Hermano Puertas, después que una persona acepta Jesús, ¿qué tiempo debe pasar para ser bautizada? Tiene que esperar recibir la doctrina. La doctrina dura cuatro meses, pero el pastor va a observar si está dando frutos dignos de arrepentimiento. Si esa persona tiene rabo de paja, tiene deuda, no se puede bautizar. Si está viviendo en adulterio, en fornicación, no se puede bautizar. Si es chismoso, si enciende rencilla, aparte de recibir la doctrina, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¡Gracias!